Muy buenos días con todos, mi nombre es Cintia Guardia, soy abogada de la SUTRAM, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. El día de hoy vamos a tocar el tema del marco regulador de los servicios de transporte, básicamente para conocer un poco de cuáles son las funciones que las normas han asignado a la SUTRAM, en qué consiste su labor, cuáles son los campos de fiscalización en los cuales la SUTRAM viene actuando desde su creación, y cuáles son otras autoridades que también están vinculadas a la fiscalización de servicios de transporte y que de alguna manera también entran y están reguladas en este marco general del servicio de transporte. Nuestro marco legal, la constitución, que es la norma principal de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la Ley 27181, en la cual se establecen una serie de lineamientos, definiciones, autoridades y competencias que ahorita nos vamos a desarrollar. La Ley de Creación de la SUTRAM, ¿no? Dentro del Estado nosotros sabemos que se aplica en todo aspecto en lo que es el principio de legalidad, por eso es que es importante conocer qué norma, qué ley establece las funciones de cada entidad, porque ese es el sustento para la actuación de determinada entidad. ¿Por qué la SUTRAM se encarga de fiscalizar los servicios de transporte, se encarga de fiscalizar los servicios complementarios, se encarga de fiscalizar los pesos y medidas? ¿Por qué hay una norma con rango de ley que es su ley de creación, la 29.380, que establece que esas son sus funciones? Si nosotros no tuviéramos una ley que respaldara o que estableciera cuáles son las funciones de esta entidad, no lo podríamos realizar. Por eso es que es importante conocer cuál es la ley que determina, establece las funciones de la SUTRAM como institución. Asimismo, ¿no? Como vamos a ver en un momento, existen otros organismos que también tienen competencia en este marco de transporte terrestre. que son los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales. También las distritales, pero digamos que su intervención es un poco más reducida o tienen competencias más circuncitas a lo que es su ámbito territorial, ¿no? Como en el caso de las demás. Asimismo, los reglamentos nacionales, ¿no? En nuestro caso, nosotros utilizamos en nuestras actividades de fiscalización el reglamento nacional de transporte, el reglamento nacional de vehículos, el reglamento de tránsito, el código de tránsito, el reglamento de licencias de conducir y una serie de reglamentos que subyacen de esta ley general de transporte y tránsito terrestre y que por lo tanto también es importante conocer cuál es su contenido. Asimismo, ¿no? Las propias, esas autoridades competentes, como por ejemplo los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué competencias tienen esas autoridades, pero dentro de este marco regulador también se debe incluir aquellas generadas o aquellas normas generadas por estas autoridades. Porque estas autoridades, ¿no? Como dice ahí, tienen la capacidad de generar ordenanzas. Y estas ordenanzas sirven para regular el transporte en su jurisdicción. Y obviamente estas ordenanzas tienen que estar vinculadas o tienen que seguir, digamos, los criterios establecidos por el ministerio, ¿no? En las políticas que se aplican al transporte y tránsito terrestre. No pueden contradecir lo que ya el ministerio en su calidad de órgano, digamos, líder de este sector o este... ha establecido como políticas nacionales en lo que es transporte y tránsito terrestre. La ley general de transporte, como les comentaba hace un momento, ¿no? Establece ciertas definiciones a efectos de poder identificar y establecernos o ponernos en contexto dentro de este marco regulador. El transporte, el tránsito, el servicio de transporte y las vías terrestres, ¿no? El tránsito es básicamente el conjunto de normas que regula la circulación de personas y vehículos. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy caminando, soy un peatón, tengo que cumplir las normas de tránsito. ¿De qué forma? Por ejemplo, cruzando las pistas a través de las líneas peatonales, ¿no? Es una norma que regula cómo yo voy a circular como peatón. Si por el contrario el señor está manejando su carro y ve una luz roja, es igual. La norma le dice, frente a una luz roja, detente. ¿Por qué? Porque es una norma que establece de qué forma va a circular el vehículo. Entonces, el tránsito lo que hace es regular, ¿no? La forma como tantos peatones y vehículos se trasladan a través de las vías o a través de las infraestructuras viales en general, ¿no? Porque podría ser también las veredas, ¿no? Etcétera. Ahora, el transporte es el traslado de personas o cosas de un lugar a otro. Pero el servicio de transporte, ¿no? Es una actividad económica que justamente surge para satisfacer esta necesidad de traslado, ¿no? Tanto de personas o de mercancías. Y las vías terrestres, por supuesto, son las infraestructuras a través de las cuales circulan vehículos, ¿no? A lo largo de todo el país. Ahora, esta ley también establece los lineamientos generales, económicos, organizacionales, reglamentarios. Pero, ¿qué significa esto? En esta ley, por ejemplo, el sector que hace el Ministerio del Transporte ha establecido determinados, digamos, normas generales que van a cruzar de manera transversal todas las regulaciones que ha establecido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de estos lineamientos es la libre competencia, ¿no? Dentro del sector transporte, por ejemplo, cualquier persona puede prestar el servicio de transporte. Lo único que tiene que hacer es cumplir con las condiciones legales, las condiciones técnicas que establecen los reglamentos. Pero, ¿y de qué manera interviene el Estado acá? Interviene a efectos de que las distorsiones que se puedan generar en el mercado. Por ejemplo, si hay rutas en las cuales no hay mucha demanda y por lo tanto no hay mucha oferta de servicio, pero igual se requiere satisfacer una necesidad de los usuarios de la población, entonces a través de la intervención el Estado lo que hace es gestionar o promover que en estas rutas se generen ofertas de servicio para satisfacer a los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, también está otro lineamiento en la promoción de la inversión privada, ¿no? Lo que genera que muchas empresas, ¿no? Tengan la posibilidad de acceder al mercado. Otro es la internalización de costos. Por ejemplo, lo que se busca con esto es que los agentes que se desarrollan dentro de este marco de tránsito y transporte asuman los costos de su actividad. Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que si nosotros prestamos un servicio de transporte y tenemos un accidente, tenemos por ley la obligación de contar con el SOA, ¿no? Pero es un seguro que lo asume el prestador del servicio, ¿por qué? Porque sabe que durante el desarrollo de su actividad se puede generar, ¿no? Un accidente que nadie quiere, pero frente a este hecho, una forma de internalizar el costo de ese accidente es a través de la adquisición de un seguro que va a cubrir estos posibles daños, ¿no? Asimismo, otro de los planteamientos es la racionalización del uso de vías. Y aquí es importante tener en cuenta que nosotros somos un país que no tenemos, que nuestras vías no están totalmente desarrolladas, ¿no? Sino que hace falta mucha inversión para que existan más vías que permitan la circulación y la comunicación entre todas las regiones del Perú. Por lo tanto, las vías que tenemos deben ser racionalizadas, ¿no? El uso de las vías debe ser racionalizado en el sentido de que, por ejemplo, si yo necesito trasladar 60 personas de, no sé, de Lima a Tumbes, es más eficiente, ¿no? Trasladarlos en un vehículo de categoría M3, por ejemplo, que trasladarlos en 10 vehículos de categoría M1. ¿Por qué? Por el espacio que ocupan estos vehículos en la vía. Voy a cumplir la misma función, pero lo voy a hacer de manera más eficiente. De repente, por ambas vías voy a poder lograr el objetivo, que es trasladar a estas 60 personas. Pero, ¿dónde voy a yo poder evidenciar la eficiencia? En que en el paso del vehículo de mayor dimensión lo voy a poder hacer de una sola vez en un vehículo que cumple medidas de seguridad, ¿no? Y utilizando menos espacio de las vías, ¿no? Lo cual, a su vez, genera que haya menos tráfico, ¿no? Y una serie de alternativas o una serie de facilidad para la circulación del resto de los vehículos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Estado interviene en este sector de transporte? Porque básicamente su intervención y el análisis y el establecimiento de requisitos legales para el acceso al sistema es justamente, como dice ahí, para satisfacer las necesidades de los usuarios, pero a la vez resguardando las condiciones de seguridad, que es lo importante, ¿no? Hay veces que a nosotros nos dicen, no, pero ponte el cinturón de seguridad. No, no quiero. Pero, y si no lo cumplimos, probablemente nos caiga una multa, tanto de policía o también de su tramo, ¿no? En la prestación de servicios. Pero, ¿ustedes por qué creen que la norma ha establecido esa obligatoriedad del cinturón de seguridad? ¿Lo hacen? Porque un día el ministro se levantó y dijo, bueno, me gustan los cinturones de seguridad, así que desde hoy día todos usan cinturones de seguridad. ¿Ustedes creen que lo hacen por eso? ¿O lo hacen justamente porque la intervención del Estado está justificada para tutelar la seguridad de los usuarios, ¿no? No es porque, o sea, no es porque le parece bien o le parece mal el uso, sino porque esa finalidad o esa obligación tiene un trasfondo, que es la seguridad de los usuarios, que es la principal o el principal objetivo tanto de su tramo como del sector que interviene en este campo para poder establecer ciertos requisitos, ciertas normas, establecer ciertas obligaciones por parte no solamente de los transportistas, sino también de los mismos usuarios, ¿no? Así mismo dice, ¿no? Condiciones de seguridad, salud, protección del medio ambiente y comunidades en su conjunto, ¿no? Porque de hecho todo esto está vinculado al bienestar de las personas, de los usuarios de los servicios de transporte, de los usuarios de las vías, porque ese es el objetivo del Estado, brindarle bienestar a todos los ciudadanos. Y en el sector transporte se realiza de esta forma, ¿no? Ahora, en esta ley también se establecen cuáles son los tipos de competencias. Existen las competencias normativas, las competencias de gestión y las competencias de fiscalización. Las competencias normativas, ¿no? Están referidas básicamente a la capacidad que tiene una autoridad para emitir normas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del MTC, que es el que emite los reglamentos nacionales, o por ejemplo en el caso de los gobiernos regionales y las municipalidades en las que hablamos hace un momento, que emiten ordenanzas, ¿no? Sin embargo, es pertinente volver a señalar que las ordenanzas que emiten tanto los gobiernos regionales como las municipalidades provinciales tienen que estar en concordancia y en cumplimiento de las políticas nacionales que establece el MTC como ente rector del sector, ¿no? Ninguna de estas ordenanzas podría contradecir en primer término lo que establece el sector respecto a determinada prestación de servicio o respecto a determinada norma de tránsito, ¿no? Por otro lado, está la competencia de gestión y esta competencia está básicamente referida a la capacidad que tiene una autoridad para gestionar el transporte y el tránsito dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades provinciales, ¿no? ¿De qué manera ellos aplican su competencia de gestión? Por ejemplo, con esta posibilidad o esta competencia que tienen para autorizar empresas para prestar servicios, ¿no? Por ejemplo, la COVID, por ejemplo, el chino, ¿no? Todas estas empresas han tenido que pasar primero por la autorización de la entidad competente, en este caso, en el caso del ejemplo, es la Municipalidad Metropolitana de Lima, para poder acceder a prestar el servicio en su jurisdicción, ¿verdad? Porque estos vehículos prestan el servicio urbano en la jurisdicción de la Municipalidad de Lima. Entonces, la Municipalidad de Lima, a través de su competencia de gestión, establece a qué empresas y por qué rutas, ¿no? Se van a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, está la competencia de fiscalización y acá es donde entra la SUTRAN, ¿no? La competencia de fiscalización está básicamente vinculada a la verificación, supervisión del cumplimiento de las normas, ¿no? Que regulan las condiciones para la prestación de servicios de transporte, en el caso de la SUTRAN, ¿no? La finalidad de la fiscalización, ¿no? No es que el inspector de SUTRAN te levante un acta, esa no es nuestra finalidad. La finalidad de la SUTRAN como institución es verificar el cumplimiento de normas, ¿por qué? Porque como les decíamos hace un momento, ¿no? La norma tiene una finalidad ulterior, que es la seguridad de las personas. Entonces, nosotros como entidad fiscalizadora, con esa competencia de fiscalización que tenemos a partir de todo este marco normativo, lo que buscamos es verificar el cumplimiento de normas. Mientras nosotros verifiquemos que se están cumpliendo las normas y de esa forma se está renguardando la vida, seguridad de los usuarios, ¿no? Nosotros vamos a, este, digamos dejar que el vehículo continúe su circulación, ¿no? Porque eso es lo que, a eso apunta nuestra labor, a verificar el cumplimiento de esas condiciones. Y obviamente cuando no las verifiquemos o cuando verifiquemos que hay un incumplimiento, pues ahí sí se procederá conforme a las competencias que nos han sido asignadas. Ahora, las autoridades competentes, como habíamos señalado hace un momento, está el MTC, excelente rector del sector, ¿no? Que se encarga de dar las políticas nacionales en este sector. Están los gobiernos regionales, ¿no? Quienes también tienen competencia normativa de gestión y fiscalización, pero en el ámbito de su jurisdicción. Por ejemplo, el gobierno regional de Junín tendrá jurisdicción en el departamento de Junín, ¿no? Entonces ellos podrán, en el marco de su competencia de gestión, autorizar servicios regionales dentro de la región Junín, ¿no? Y así mismo fiscalizar estos autorizados por ellos. Están los gobiernos locales, ¿no? Como en el caso que comentaba Famosa hace un momento en la Municipalidad de Lima u otras municipalidades provinciales también. Está la SUTRAN, ¿no? Como ente fiscalizador del MTC, digámoslo así. Y la policía, que se encarga básicamente de fiscalizar lo que es tránsito. Y el INDECOPI, que en el marco de sus funciones también regula las condiciones o, mejor dicho, la calidad del servicio, ¿no? La idoneidad del servicio que se presta. Entonces, estas son las autoridades que han sido mencionadas en esta norma y que vamos a conocer a continuación un poco más. Ahora, existen otras autoridades que también están vinculadas indirectamente. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, el INCETUR, Vivienda, ¿no? El MEP, que siempre está en todo porque es el que nos da el dinero, ¿no? El MINSA, la SUNAT. Por ejemplo, cuando nosotros fiscalizamos servicios de transporte, existen las SUNAT que, por ejemplo, por el tema de aduanas también fiscaliza. No fiscaliza la prestación del servicio, pero sí fiscaliza en su ámbito de competencia el traslado, que el traslado cumpla con los documentos que establece la norma de aduanas, por ejemplo, o el MINCETUR, ¿no? Nosotros sabemos que existe la prestación de servicios turísticos, pero por el lado del MINCETUR existen otras obligaciones que los operadores turísticos también tienen que cumplir. Entonces, hay una vinculación. O, por ejemplo, el MINAR, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el traslado de productos agrícolas, ¿no? Una serie de normas sectoriales que podemos vernos a partir de estos sectores, valga la redundancia, que de alguna manera están vinculadas a la prestación del servicio de transporte, ¿no? Ahora, estos son los reglamentos que comentábamos hace un momento, que estos derivan de la Ley General de Transporte. Hoy tenemos transporte, tránsito, vehículos, ¿no? Materiales peligrosos, todos estos reglamentos, ¿no? Subyacen de esta Ley General y son los que justamente establecen las condiciones, por ejemplo, para la prestación de servicios de transporte o cuáles son las categorías vehiculares o qué requisitos técnicos debe discutir cada categoría vehicular en el caso del Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no? Y entre otros. Esto es un resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? El tipo de competencias, ¿no? Hablábamos de las competencias normativas, ¿no? Editar normas, absorber consultas e interpretar normas. Es importante este tema de la absolución del consultas e interpretar normas porque estas autoridades que tienen la competencia normativa, ¿no? Son las que finalmente nos pueden decir qué es lo que la norma busca, ¿no? O sea, si por ejemplo, no entiendo yo, hace poco, por ejemplo, por una restricción en la Panamericana, perdón, en la carretera central, ¿no? Había una, una, ¿cómo decirlo? Una pequeña, no sé, no había una interpretación uniforme respecto de una disposición de esta restricción. ¿Por qué? Porque se hablaba de que la restricción era en el periodo comprendido entre los meses, por poner un ejemplo, no sé, pues de enero a febrero, de enero a abril, ¿no? Decía entre los meses comprendidos, ¿no? En el periodo comprendido entre los meses de enero a abril. Entonces muchas personas entendieron que esa restricción era solamente en enero y en abril, ¿no? Sin embargo, la entidad encargada de realizar esta precisión respecto a la interpretación de alguna norma que se da, es aquella que le emitió, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico, este que les pongo, de la esta restricción en la carretera central, quien tendría que darla, quien tendría que absolver esta duda que se genera a raíz de esta interpretación debería ser aquella que le emitió, que en caso específico era el MTC, ¿no? Que ya se ha resuelto, ¿no? Porque la misma norma señalaba que era el periodo de restricción, era el periodo comprendido, ¿no? No era de manera específica los meses que ahí se mencionaba. Bueno, luego está el tema de las competencias de gestión, que también lo hemos comentado, ¿no? La autorización de servicios y las competencias de fiscalización, que es la supervisión, detección, imposición de esas acciones y ejecución de los mitos. Ahora, ya que habíamos señalado que existían varias autoridades, ¿no? Es importante también tener en cuenta cuál es el ámbito, ¿no? De competencia de estas autoridades, ¿no? En el caso de nosotros, SUTRAN, que actuamos como ente fiscalizador de aquello que autoriza el MTC, ¿no? Nosotros tenemos competencia en todo el territorio nacional, ¿no? Porque somos una entidad que está respaldada por el gobierno nacional. Sin embargo, los gobiernos regionales, como comentábamos hace un momento, su jurisdicción, ¿no? Son las regiones. En el 90% de los casos, las regiones o la jurisdicción de los gobiernos regionales coincide con el espacio físico de los departamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El departamento de Tumbes es la jurisdicción del gobierno regional de Tumbes. El departamento de Cusco es la jurisdicción del gobierno regional de Cusco. Sin embargo, existe una única excepción que es el caso de Lima, ¿no? El gobierno regional de Lima y la municipalidad metropolitana de Lima, pareciera que Lima, metropolitana, por ser provincia de esa región, sería parte del gobierno regional de Lima, ¿no? Si tenemos en cuenta nosotros ejemplos planteados como el Cusco o como el Junín, ¿no? Que ambos equiparan la jurisdicción de la autoridad con el territorio del departamento. Sin embargo, en Lima no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de gobiernos regionales han establecido que Lima metropolitana tiene competencias tanto provinciales como regionales y la provincia de Lima metropolitana no pertenece al gobierno regional de Lima. Es por eso que, por ejemplo, muchos de ustedes acá me imagino que son transportistas, cuando nosotros o cuando ustedes prestan un servicio de Lima metropolitana hacia Guaral o hacia Cañete, que todavía está en el departamento de Lima, ese servicio ya es de ámbito nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Lima metropolitana no constituye una provincia perteneciente al gobierno regional de Lima, sino que para efectos del transporte constituye una región, ¿no? Bueno, luego son los gobiernos locales, ¿no? Que de manera similar al tema de la jurisdicción de los gobiernos regionales, también tienen su jurisdicción, ¿no? En el ámbito territorial asignados a sus provincias. Por ejemplo, no sé, en el caso que estamos ahorita de Jesús María, o no sé si es el Cercado de Lima, el Cercado de Lima, ¿no? Cercado de Lima, su jurisdicción, ¿no? Perdón, estamos hablando de las provincias. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, está constituida su territorio por todo aquello que abarca los distritos que la componen, ¿no? En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, digamos que al norte, a Zancón, ¿no? Y todos los distritos del norte, por el sur hasta Cucuzana, y por el centro hasta Lurigal, de Chocito, ¿no? Esa es la jurisdicción de Lima Metropolitana. Ahora, el Ministerio de Transporte, como lo hemos comentado, es el ente rector del sector. Es el que se encarga de establecer las políticas nacionales referidas al sector transporte. Como ya lo habíamos comentado también, en el marco de sus competencias normativas, dicta los reglamentos, interpreta principios, ¿no? Y entre sus competencias de gestión, ¿no? Además de autorizar, ¿no? La prestación de servicios de ámbito nacional, también mantiene un sistema estándar de licencias de conducir, ¿no? Que es una gestión de esta autoridad en el marco de la, digamos, emisión de licencias. Ahora, la SUTRAN, como habíamos comentado, es el ente fiscalizador de todo aquello que el MTC autoriza. La SUTRAN, un marco normativo, como lo habíamos comentado también, es la ley 29.380, su reglamento y su reglamento de organización y funciones, aprobado en el año 2015. La SUTRAN es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Competente para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar, de acuerdo a sus competencias, los servicios de transporte de ámbito nacional e internacional y los servicios complementarios, ¿no? A veces muchas personas piensan que SUTRAN solamente se encarga de fiscalizar servicios de transporte porque de hecho es lo más conocido, ¿no? Cuando alguno de nosotros ha viajado de repente por carro al interior del país, ha visto los operativos que realiza SUTRAN, sobre todo desde Lima y las salidas a Lima, ¿no? En los puntos de control ANCON, en los puntos de control Pucuzana, Corcona, ¿no? Pero también nosotros fiscalizamos otras actividades como los servicios complementarios, las escuelas de conductores, los centros de salud, los centros de inspecciones técnicas, vehiculares, fiscalizamos pesos y medidas, ¿no? En las diferentes estaciones de pesaje ubicadas a lo largo de las vías nacionales en todo el Perú, ¿no? Y nuestro objetivo, una vez más, como comentábamos en estos momentos, es proteger la vida y tutelar los intereses públicos de los usuarios, ¿no? Esa es la finalidad máxima que tenemos las entidades que estamos interviniendo en este sector de alguna forma, ya sea en el marco de competencias normativas, de fiscalización o de gestión, pero el objetivo central y principal de esta intervención del Estado es proteger a los usuarios y tutelar sus intereses. Ahora, ¿qué comprende la fiscalización, la supervisión, sanción, perdón, supervisión, detección y sanción, ¿no? Nosotros, además de realizar estas actividades de fiscalización en diferentes puntos de control, en diferentes operativos de fiscalización, nosotros también realizamos lo que es el procedimiento sancionador derivado de esta detección de infracciones o insumplimientos, ¿no? En estos diferentes ámbitos que comentábamos hace un momento. Entonces, y con ello, ¿no? Afecto de determinar si finalmente corresponde o no la aplicación de las medidas o las sanciones que establecen los reglamentos en materia del acto de fiscalización, ¿no? Que podría ser el reglamento nacional de transporte, podría ser el reglamento nacional de vehículos u otro. Aquí, por ejemplo, hay unas imágenes en las cuales podemos ver los operativos de fiscalización que realiza SUTRAN en el marco de sus competencias, ¿no? Aquellos que realiza en conjunto con la policía, ¿no? Y aquellos que también realiza de manera independiente en diferentes puntos de control ubicados en las vías nacionales y también, por ejemplo, en estos casos, me parece que no, debe ser el transporte de fiscalización de mercancías, ¿no? En el caso de este gráfico que se trata de fiscalización de mercancías con la policía y acá también con el apoyo policial, básicamente un operativo de fiscalización contra el transporte informal. Nosotros también hacemos operativos en Garitas, ¿no? Lo que les comentaba, los puntos de control a las salidas de Lima, en Ancón, en Corcona, en Pucuzana y también realizamos operativos en terminales, ¿no? Con la finalidad de que estos vehículos sean inspeccionados de manera previa al inicio de su recorrido, ¿no? Estas son las actividades que fiscaliza SUTRAN, ¿no? Y ahí están los reglamentos de los cuales nosotros verificamos el cumplimiento de las disposiciones, ¿no? Los reglamentos de transporte, martel, instrucciones técnicas, ¿no? Y hay otros también, ¿no? Como el reglamento nacional de vehículos, por ejemplo, para fiscalizar lo que es pesos y medidas, fiscalizamos en el caso de servicios de transporte el servicio regular de personas, el servicio especial turístico, especial en sus distintas modalidades, ¿no? Turístico, trabajadores, estudiantes también, mercancías, transporte internacional, mercancías también internacional y materiales y residuos peligrosos. Eso en el ámbito de la prestación de servicios de transporte, ¿no? Cada uno, como sabemos, tiene su marco normativo específico, el reglamento de la PED, el reglamento nacional de transporte y en el caso del transporte internacional, nosotros fiscalizamos en atención a los convenios suscritos por el Perú, tanto a nivel de la TIC como a nivel de la CAMP, ¿no? Ahora también la SUTRAN, en el marco de sus competencias, también fiscaliza lo que es pesos y medidas vehiculares a través de estas estaciones de pesaje ubicadas en las vías nacionales, ¿no? Con la finalidad de detectar que estos vehículos no sobrepasen estas dimensiones establecidas en el reglamento nacional de vehículos. ¿Por qué? Porque de esa forma se protege la infraestructura vial, ¿no? Ustedes saben que construir una carretera pues no es algo barato, ¿no? Sino que implica una gran inversión por parte del Estado y por parte de nosotros, que finalmente somos los que pagamos con nuestros impuestos todas estas infraestructuras, ¿verdad? Entonces, la finalidad de esta fiscalización es que esas vías que han costado tanto mantengan su vida útil, ¿no? Evitando que exista sobrecarga, que deformen finalmente las vías o se hagan huecos y eso genere a su vez una serie de eventos que derivan de esas situaciones, ¿no? Como por ejemplo accidentes o por ejemplo en estos casos de los vehículos que sobrepasan las alturas que chocan con los puentes, ¿no? Y que como hemos visto en varios casos han terminado con el colapso de estos puentes o con su inutilización, ¿no? Entonces es por eso la importancia que tiene este tipo de fiscalización que también realiza la SUTRAGO, ¿no? A través de estos inspectores, como les comentaba, de las secciones de pesado. Asimismo también fiscalizamos lo que son los servicios complementarios, ¿no? Los establecimientos de salud, las escuelas de conductores, los centros evaluadores, todo ello con la finalidad de verificar si efectivamente el cumplimiento, por ejemplo, para la emisión del certificado de salud, ¿no? O el cumplimiento del procedimiento para la emisión del certificado de inspección técnica, cumpla con todo lo que la norma establece, ¿no? Y de esa forma asegurar que estos procesos o estos procedimientos, ¿no? Que finalmente van a estar vinculados a la circulación de un vehículo y que quizás de esa forma se pueda resguardar la seguridad de las personas, ¿no? No solamente de las que circulan en el vehículo, sino también de aquellas que de manera igual circulan o de manera alternativa caminan por las vías por las cuales va a circular este vehículo. Luego también están los centros de inspecciones técnicas, ¿no? Existe la fiscal y la supervisión a servicios a conductores y servicios a vehículos. Los servicios a conductores están básicamente vinculados a lo que es los centros de salud, las escuelas de conductores y los servicios a vehículos a lo que está referido a las condiciones del vehículo, que van a dar redundancia, por ejemplo, los centros de inspecciones técnicas, los centros de conversión, ¿no? Que son entidades que también son fiscalizadas por la SUTRAN. Ahora, la fiscalización del tránsito que realiza la SUTRAN no la realiza de la misma forma que la fiscalización de transporte con sus inspectores, ¿no? Nosotros sabemos que la fiscalización del tránsito en campo está a cargo de la policía. Sin embargo, la SUTRAN sí realiza un tipo de fiscalización de tránsito a través de medios electrónicos como el GPS, ¿no? Entonces nosotros a través de ese mecanismo controlamos los exatos de velocidad que pudieran estar cometiendo las personas que circulan por las vías nacionales, ¿no? Ahora, además nosotros nos encargamos de la tramitación de los procedimientos sancionadores de aquellas papeletas que son impuestas por la policía de carreteras. Entonces ustedes quieren, por ejemplo, descargar una papeleta impuesta en vías nacionales por parte de un policía, la entidad a la cual tienen que recurrir es a la SUTRAN, porque nosotros nos encargamos de ver ese procedimiento sancionador. En el caso de las papeletas impuestas por la policía, ¿no? No por la policía de carreteras, sino por la policía de tránsito, esas papeletas o el procedimiento sancionador está a cargo de las municipalidades provinciales, ¿no? Entonces es importante hacer esa distinción para que los administrados sepan a qué entidad recurrir frente a una situación que se les puede presentar, ¿no? Y siempre poder, este, acudir a la entidad adecuada para poder, este, ejercer su derecho de defensa conforme lo establece, pues, la norma, los normos vigentes. Asimismo, en el marco de la fiscalización de tránsito, SUTRAN también fiscaliza lo que es avisos publicitarios, ¿no? Y la generalización de vías. Además, también realizamos la supervisión electrónica, ¿no? De eventos que podrían estarse sucediendo a lo largo de las vías nacionales. Todo esto en el centro de control y monitoreo de la SUTRAN, ¿no? Donde se realizan, por ejemplo, si hay un accidente, si hay, digamos, este, eventos climatológicos que pueden poner en riesgo la circulación de vehículos, nosotros a través de este centro de control y monitoreo podemos tener conocimiento de estos hechos y poder trasladarle información, que es lo más importante, a todos aquellos que circulan por las vías donde ocurren estos eventos, ¿no? Bueno, esto es un resumen básicamente de lo que hemos conversado, ¿no? De MTC. Nosotros que básicamente otorgan los títulos habilitantes, como las autorizaciones, las habilitaciones, SUTRAN fiscaliza o que se cumplan el ejercicio o el ejercicio de estos títulos habilitantes a través de sus diferentes unidades urbánicas, ¿no? Y esto es lo que actualmente se, cómo se desarrolla el procedimiento sancionador. Y solamente para aclarar, ¿no? Nosotros, como les comentaba, somos un ente fiscalizador de los servicios de transporte, de los pesos y medidas, de las entidades complementarias. No somos OCTRAN, muchas personas confunden lo que es la labor de OCTRAN. OCTRAN es un ente regulador, ¿no? De infraestructura. Nosotros no somos un ente regulador, somos un ente fiscalizador. Entonces, no tenemos esa competencia que tiene OCTRAN, ¿no? OCTRAN es otro organismo, tal vez vinculado, sí, al tema de las vías, ¿no? Por las infraestructuras, pero no realiza las acciones o las funciones que desarrolla OCTRAN en el marco de sus competencias. Asimismo, nosotros tampoco tenemos competencia sobre la gestión de la infraestructura pública, ¿no? Esa es una competencia básicamente de OCTRAN. Y tampoco, pero sí, por ejemplo, cuando OCTRAN, en el caso de que concesiona o participe en una concesión de vías, ¿no? Como nosotros, yo les comentaba hace un momento que nosotros nos encargamos de fiscalizar los pesos y medidas para ver el cumplimiento o para proteger o la vida útil de una vía, ¿verdad? Entonces, en la atención de repente a esa competencia de fiscalización, cuando se firma un contrato de concesión, a veces se tiene que incluir esos temas de fiscalización, ¿no? ¿Por qué? Porque el mantenimiento de la vía también va a ser un tema importante que se tiene que establecer en el marco de este contrato. Entonces, por eso, nosotros en algunas ocasiones, cuando se nos solicita, también emitimos opinión al respecto, ¿no? Ahora, los gobiernos regionales, que son otra autoridad que también comentábamos hace un momento, se erigen bajo sus propias normativas. Así como OCTRAN tiene su ley de creación, los gobiernos regionales tienen leyes orgánicas, ¿no? En esas leyes orgánicas se establecen todas las funciones que, como entes desconcentrados, realizan ellos dentro de su jurisdicción. No solamente en el marco de transporte, sino también en el marco de salud, educación, trabajo, ¿no? En esta ley orgánica de gobiernos regionales se establece cuáles son las funciones de esas autoridades. Y básicamente en el sector de transporte, ellos desarrollan estas funciones que hemos colocado acá, que están vinculadas a sus competencias normativas de gestión y de fiscalización en el ámbito de su jurisdicción, ¿no? Y de la misma forma los gobiernos locales, ¿no? En las municipalidades provinciales, en las municipalidades distritales, también tienen su ley orgánica, que es la 27.9.10.2, en la cual también se establece cuáles son sus competencias, no solamente en materia de transporte y tránsito, sino también en otros sectores. Pero en este sector, de la misma forma que los gobiernos regionales aplican sus competencias normativas de gestión y de fiscalización, pero en el marco de su jurisdicción. Acordémonos que estas autoridades siempre van a ejercer esas funciones, esas competencias en su jurisdicción, lo cual supone que cuando se traspasa esa jurisdicción ya no hay una competencia pues legalmente establecida, sino que ya estamos hablando de la competencia de otra autoridad quizás. La Policía Nacional del Perú, que es otra autoridad que también está involucrada en este marco normativo, y como comentábamos, también fiscaliza lo que es el tránsito, ¿no? Como se dice ahí, impone papeletas y también es la fuerza pública. Ustedes han visto que muchas veces la policía participa con su tránsito en varios operativos con las finalidades que nos brinden su apoyo como fuerza pública, ¿no? La policía tiene la competencia, como decíamos, para fiscalizar tránsito, ¿no? La imposición de papeletas, tanto a nivel de policía de carreteras, en vías nacionales, como de tránsito en lo que es vías locales. Y luego está Indecopi, ¿no? Que también es una entidad que está vinculada o que es mencionada por este marco general de la Ley General de Tránsito. ¿Por qué? Porque Indecopi tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la calidad del servicio y la idoneidad del servicio que se ofrece a los usuarios. Por ejemplo, ¿no? Si yo el día de mañana quiero viajar a Arequipa, ¿no? Y me encuentro con la empresa... ¿Cuál es su nombre? Me encuentro con la empresa Peter S.A. ¿No? Y el Peter me ofrece... Este... Vas a viajar por 100 soles en una... En un asiento que es 180 grados. Y vas a tener servicio de una safada que te va a romper y te va a poner tu almohadita y tu cochita, ¿no? Sin embargo, cuando yo llevo a la agencia, ¿no? Me brindan un servicio, pues, en un asiento de 90 grados, donde me estoy muriendo de frío, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones o ese tipo de características del servicio ofrecido es lo que tutela Indecopi. ¿No? Si a mí me he ofrecido y he pagado por determinado servicio, Indecopi vela, o así en el caso de que así fuera, ¿no? Que no se ha cumplido con esa expectativa generada en el consumidor, ¿no? Indecopi interviene más en el tema de la relación de consumo que se genera a partir de la contratación del servicio entre el usuario y la empresa prestadora del mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde Indecopi interviene en el marco de sus funciones. Indecopi.